Es la parte para niños, trabajamos tanto con niños como con adultos, digamos. Con adultos trabajamos la parte de dibujo y pintura solamente, la parte técnica, o sea que acá viene la gente sobre todo a aprender la técnica de la pintura, no es que vienen a hacer cuadros ni nada, sino que, eso sí, pero con un proceso de que le enseñamos todo lo que son la cuestión de la línea, la composición, la pintura, como verán después ahí está todo lleno de estudios de color y estudiamos, digamos, de forma histórica, estudiando el Renacimiento, todo, digamos, bien técnico. Con los chicos totalmente lo contrario, la idea del taller de los chicos está armada, nosotros lo que le facilitamos es el manejo, le enseñamos a manejar los materiales, pero no nos basamos en lo técnico, sino en la expresión, que los chicos pueden expresarse. Por eso primero empezamos, en un tiempo era solo dibujo y pintura, después le fuimos agregando reciclado, ahora como yo soy psicólogo y también trabajo en otros lugares con juegos lúdicos, ahí hay con juegos ludos, las damas, el ajedrez, digamos, entonces los chicos tienen varias formas de... Una conexión entre el juego, el arte, la creatividad... Sí, que es todo más o menos, la pintura también es un juego y para jugar también se requiere arte, así que vamos, escuchamos música también, por ahí les pongo música que los chicos me dicen, profes, esa música es muy vieja, pero que escuchen un poco de jazz y de música clásica también. Pero es un cable a tierra, ¿no? Sabemos que hoy vivimos en la sociedad del apuro y por ahí está bueno detenerse y tener estos espacios en la vida. Sí, sí, sí. No, además los chicos por ahí vienen y llegan agitados porque llegan de varias actividades, yo les digo, no, que se sienten, que se acomoden, incluso meriendan acá a veces, se quedan tranquilos y cuando... Además tienen para leer, también te dicen, fíjate que hay una biblioteca, está lleno de libros, ¿viste? La idea es que tengan muchas cosas para hacer y no que sean tan arregladas las actividades, porque eso me dicen por ahí los chicos, que van a danza, van a todo, está muy bien, pero todo es como... entonces con el tiempo lo fuimos relajando el taller y buscando que los chicos relajen también.